Música Yo soy Cabo Nazar, soy fundador de la marca Cardón. El origen de la marca tiene que ver con un poco con una historia de vida, que es la mía, la de mi familia y la de todo un camino que empezamos a recorrer desde esa temprana infancia hasta hoy, casi 50 años después. Este año cumplo medio siglo y son también 30 años que cumplimos con Cardón, porque a mis 20 años abrí la primera sucursal en mi pueblo, Ramallo, el pueblo en el cual nací, al cual me encanta volver todos los fines de semana en mi lugar en el mundo. Vuelvo todos los fines de semana a tomar contacto semanal en mi dosis necesaria de sobrevida con ese terruño, con ese lugar que tanto me ha dado y me sigue dando en términos de, no solo de fuente de inspiración para la marca, sino también de relax y de lugar de encuentro. Recorremos el país mirando lo nuestro con orgullo, con satisfacción y transformando eso que vemos en un producto listo para usar hoy, ayornado, con mucha calidad, con buen posicionamiento de marca y que tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Nuestro equipo creativo viaja por el mundo, se entera de lo que pasa e incorporamos en nuestras colecciones condicionantes que son inexorables en el mundo de la moda, como paletas de colores, texturas, calces, molderías, porque en definitiva es una evolución al cual es muy difícil escapar. Pero siempre tratamos de trabajar con fuerte ahínco en los pilares que nos identifican y nos diferencian como marca en términos estéticos, en términos conceptuales y por supuesto en términos de estándar de calidad. Soy Patricio del Bueno, el director de Cardón Paraguay. Esta noche estamos festejando nuestro primer año en Paraguay con tres locales en Asunción y un local en Encarnación. La experiencia fue totalmente satisfactoria. Ahora después de un año te puedo comentar que estamos muy contentos de habernos animado a invertir en Paraguay. Encontramos en Asunción una ciudad terriblemente hermosa y estamos muy contentos de estar acá y bueno, estamos festejando por muchos años más. Invitamos al público en general que todavía no ha venido a nuestras tiendas que pruebe la experiencia de pasar por una tienda de cardón que tenemos mucho para ofrecer y para enseñar y sobre todo para asesorar en cuanto a productos de primera calidad premium que la marca ofrece. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!